Y estos son los cultos que el diablo les tiene miedo ¡Santo es Dios! ¡Aleluya! ¡Estos son los cultos que el diablo teme! ¡Cristo vive para siempre! ¡Santo! Si tú ahora le tienes miedo, si tú ayunas le tienes miedo Si tú aplaudes le tienes miedo, si tú ahora le tienes miedo Si tú danzas le tienes miedo, si tú gritas le tienes miedo Le tienes miedo, le tienes miedo, le tienes miedo Le tienes miedo, le tienes miedo Si tú aplaudes le tienes miedo, si tú gritas le tienes miedo Si tú ayunas le tienes miedo, si tú danzas le tienes miedo Le tienes miedo, le tienes miedo Le tienes miedo, le tienes miedo, le tienes miedo ¡Mueve este hermano! Para que el diablo tenga miedo y se corra ¡Aleluya! ¡Vive para siempre! ¡El diablo va para afuera y Cristo va para adentro! ¡El diablo va para afuera y Cristo va para adentro! ¡El diablo va para afuera y Cristo va para adentro! ¡Qué bonito! ¡Santo el que vive para siempre! ¡Le alabamos porque él está vivo! ¡La iglesia está cansada, pero no se quieren ir! ¡La iglesia está cansada, pero no se quieren ir! Le piden fuego, le piden fuego, le piden fuego, le piden fuego ¡Que quieren fuego! 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 Esto sí es alabarle Si tú tienes sed, ven a él 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 Te dará agua viva, 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 acércate al Señor y Él te va a dar agua viva Santo Él te dará, agua viva, Él te dará Agua viva, Él te dará, agua viva, Él te dará Agua viva, el Señor está en tu diestra El Señor está en tu diestra No importa la dificultad, Él siempre te ayudará No importa la dificultad, Él siempre te ayudará No importa la dificultad, Él siempre te ayudará El diablo va pa' afuera y Cristo va pa' adentro El diablo va pa' afuera y Cristo va pa' adentro El diablo va pa' afuera y Cristo va pa' adentro El diablo va pa' afuera y Cristo va pa' adentro Y es que Dios, tenemos que darle chance a Él Para que la gloria de Dios se manifieste Aleluya Santo, si tú alabas le tienes miedo Si tú cantas le tienes miedo Y si predicas también le tienes miedo ¡Santo el que vive!